Como la gente, hay mucha gente a la meta Sí, 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 hay bastante recuperación de personas que han tenido a prevenir a hacer los diferentes Ese es el otro de Bólgur ¿Algérate, Bólgur? Sí ¿Estamos ahí? ¿O qué color es? No No Parece que es justo ahí a 4G 4G 6G 8G 7G que bueno le voy a decir no sé, era Raúl era Raúl